sobreviviente también, ¿cómo lo viviste? Nidia Carolina, ¿de dónde eres? De aquí, de Hermosillo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, soy de Hermosillo, Sonora. Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, soy afortunada de estar bien, pero no me tomó por la Roma, me tomó por el sur, pero trabajo en la Roma, sobre Álvaro Obregón, muy cerca de donde se despolomó el edificio de 268, de Álvaro Obregón. Yo estaba en el sur, y para llegar a la Roma Norte, me tardé como dos horas y media o tres en llegar, porque la ciudad era un caos de sur a norte, y no sabía qué iba a encontrar. Entonces, llegamos a la Roma, y fue lamentable como las imágenes que ves de primera vista, edificios agretados, derrumbes, un caos en la calle, pero desde que inicié la trayectoria para la Roma, había mucha gente civil que se estaba organizando con los semáforos, lo cual pues me dio un poco de, de, pues de buena onda, ¿no? De ver como la gente, sin que hubiera un tránsito ahí, se ponía de voluntario, y empezaba a mover, a mover a la gente, para que pudieran llegar a sus destinos. Nosotros llegamos, pues no fue muy bueno lo que vimos, y nada, nosotros trabajamos sobre Álvaro Obregón, ciento sesenta y ocho, arriba de un banco, es un piso nada más, no tiene nada, pero a dos calles de la nuestra se derrumbaron casas, edificios, había gente por la calle, pues era como el apocalipsis, pero afortunadamente la sociedad civil se ha estado organizando de una buena forma. Nosotros ofrecemos nuestro espacio para que la gente que necesita conectarse, hacer llamadas a sus familias, puedan usar nuestros servicios. Afortunadamente nuestro edificio está ileso y tenemos todos los servicios, y por ser zona roja de las más afectadas, sabemos que hay mucha gente trabajando por ahí que necesita de repente ir a un baño, descansar un poco, entonces abrimos las puertas desde el día del sismo para que la gente pueda llegar ahí. Aparte, muchos de nosotros nos organizamos para ser voluntarios en ciertos de acopio de la colonia Roma. Estuve en la calle de Orizaba y Puebla con unos amigos, organizando toda la donación que llegaba de todos lados, de comida, medicinas, empezábamos a armar botiquines, cajas, que nos mandó, bueno, de ahí salían todos, para todos lados, para todos los puntos de la ciudad. Ahora mismo se dice que ya hay suficiente, pero no creo que sea suficiente porque a lo mejor es solo solamente para cumplir con lo que es la necesidad ahorita, pero mañana y pasado se van a necesitar otras cosas, entonces creo que hay que hacer una estrategia de reconstrucción y qué vamos a hacer ahora para que la gente pueda tener nuevamente una casa donde vivir. ¿La de ustedes no se dañó? ¿Cómo? ¿La de ustedes no se dañó? No, no, mi edificio está totalmente bien y en donde trabajo está ileso. O sea, corrimos con suerte por, como conoces, la zona es una de las más afectadas, pero estamos bien. ¿Qué le pides a los sonorenses, Nidia? Que sigan organizándose. Las donaciones nunca van a ser suficientes, aunque ustedes escuchen en los medios, ya no más comida, ya no más medicinas, pues a lo mejor eso es en la ciudad de México, pero sabemos que a los alrededores hacen falta. A Morelos no está llegando como mucha ayuda, en Xochimilco, que es una zona más lejana, apenas si pudieron entrar, o sea, hay que verificar bien el medio por el cual se están informando, porque no todo lo que se ve es lo que está sucediendo. Entonces, tienen que tener una, un medio de comunicación fiable sobre lo que ustedes están leyendo, porque hay mucha gente que siente incertidumbre de a quién le creo, ¿no? A lo que estoy leyendo en Facebook, a lo que estoy leyendo en Twitter, a lo que estoy leyendo en lo que me dijo el vecino, ahora mismo hay mucha incertidumbre y es mejor como estar bien informados, traten de tener un buen medio de comunicación, y creo que las aportaciones que estamos haciendo ahora mismo van a ayudar a que esto se haga adelante. Muy bien, te agradezco mucho, Dulce, Nidia, Carolina y Rodríguez, el mociense que está por allá en el DF, y lo que nos narras, lo que nos dices, también, por supuesto, suma esto y es importante. Estamos en contacto, buenos días. Buenos días, hasta luego. Dulce Olvera, la periodista Dulce Olvera, de Sin Embargo, porque traen esta información interesante.